Bien, vamos a jugar el Splat Test, a ver qué tal. Ay, ¿por qué se quedan atrás? Yo voy a ir por aquí, porque me gusta. Vale, vamos a pintar todo, 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 nuestra base primero, y vamos ahora con nuestros compañeros. Vamos a dónde están los enemigos. Mira, ahí hay uno, no, le ha dado la esponja, le ha dado la esponja esta. Ya, ahí estamos, la quiero subir a esto, si están en su base, pues nada, vamos a su base, vamos a la base enemiga, bien, déjame pasar, camión. Y el camión este, me atropella todo el rato. Pues nada, están encerrados en su base. Poco puedo hacer, tirar bombas y ya está, ¿no? A ver, ¿qué voy a hacer? No hay nada que pintar. A ver, nos podemos meter ya de saco a saco, ¿sabes? Pues nada, a su base. Sabía que tenía especial ese tío. Madre mía, qué paliza, ¿no? ¿Habrá alguien a Feke o algo, no? No, no hay nadie en la base. ¿Qué están haciendo los del otro equipo? ¿What? Pero si no hay nadie aquí, tío. ¿Cómo es esto posible? No entiendo, pero no sale gente. ¿Está uno contra cuatro o qué? ¿Qué pasa en esta partida? No entiendo. Sí, parecía que estábamos jugando solos contra nadie, ¿sabes? Mira, este toma. Pues nada. No sé, muy raro todo. Muy rara partida esta, ¿no? A ver, les hemos pintado el mapa, 80%. Uy, casi, ¿sabes? Pues nada. Qué raro. ¿Se habrá quedado alguien parado? No, porque todo el mundo ha jugado, mirad. Todo el mundo ha tirado especiales del otro equipo. Ha sido súper raro eso. O les hemos pegado una paliza y poco más. Pues nada, vamos a la última partida en la cantera esta. Buah, este mapa tampoco lo he jugado mucho. No me acuerdo de este mapa. Sé que hay mucho espacio por pintar aquí. Vamos a ir por aquí. Nunca he ido por aquí. Sé que hay mucho espacio de pintada. Joder, ya me ha matado, tío. Qué asco de gente. Van ahí todo asesinos. Déjame pintar. Déjame descansar un poco. Madre mía, la gente, tío. Va ahí con una agresividad. Qué pesadez. A veces es lo que odio de este juego, tío. Que la gente no juega a pintar, juega a matar ahí. Si mato, gano. Pues no, no te creas. No suele ser así. Y casi me matan lanzamisiles y le matan al otro. No sé. No sé ni por dónde ir. Es que no sé ni dónde ir, tío. Yo qué sé. Este mapa estoy perdido. Vamos a ir por la derecha a ver qué nos encontramos. Este mapa, ya os digo, la he jugado dos veces contadas o poco más. Como mola lo de la escalera esta. Hay uno por ahí, pero es que... Me la juego. No me da igual. Vamos por aquí. Ahora un pesado con el rayo ese. ¿Dónde están los enemigos? Hay uno ahí porque ha muerto un enem... Un compañero. Esta estrategia es la que más me gusta. Quedarte aquí y tirar bombas. Me mató un compañero. Gracias. A un compañero le ha caído el lanzamisiles. Ha caído esa zona y me ha caído a mí. No eran los míos, ¿sabes? Eso es lo que me hace más gracia el lanzamisiles a veces. Le han dado... Le han dado... Igual, vamos a arriesgar. Ya son los últimos 30 segundos. Me voy aquí a arriesgar. Ahora ya está. Mira, le he matado con el especial. Yo he hecho mil puntos. Pintando mil puntos. Has hecho tu trabajo. ¿Podría haber pintado un poquito más? Sí, pero vamos. Que tampoco te creas. ¡Pum! Bueno. No sé si habremos ganado, pero... Sí, pues hemos ganado. ¿Ves? Los del otro equipo se dedican a... Se han dedicado a matar, matar, matar. Pero al final ganas pintando. Mirad, uno ha matado a 9, otro a 7. Pero da igual, tío. Lo importante es que pintes. Da igual lo que mates. En fin. Nos vemos en otra.